La colaboración entre Francia y México empezó en los años 50 y ha seguido entre arqueólogos, entre etnólogos, historiadores hasta hoy en día. Y ahora es la gran exposición sobre la cultura mexicana. ¿Cómo explicar la palabra mexicana a los franceses? Habíamos costumbre de llamarlos aztecas. Es como reconocer las origines del país. Ahí viene el nombre México, ¿no? Empezamos por una introducción general a la historia, a la sociedad mexicana y después pasamos a la visión del universo de los mexicas, los dioses. ¿Quiénes fueron los dioses? Las ofrendas del Templo Mayor son como cápsulas de tiempo y de pensamiento, unos universos en miniaturas. Entonces explicamos la visión del mundo, de las ofrendas enterradas, encontradas en el Templo Mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ygod! ¡Gracias! Gracias.